Música Pues nada, buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por venir. Una vez más a Diálogos en la Granja, que como saben es un ciclo de conversaciones literarias que se organiza una vez al mes aquí en la Biblioteca Pública del Estado y que coordinamos Antonio López Ortega y yo. Hoy nos resulta muy grato contar con Ira Rodríguez, que viene desde Gran Canaria, poeta, historiadora del arte y técnico superior en realización de audiovisuales y espectáculos, gestora cultural también. También ha sido igualmente comisaria de algunas exposiciones, si no me acuerdo mal, en la Galería Saro León en algún momento. También algunos de sus textos se han publicado en el periódico Canaria 7, en revistas digitales como Círculo de Poesía, como La Raíz Invertida y también ha sido jurado del premio de poesía Ciudad de las Palmas. Su primer poemario se titula Hacerse la Muerta y está editado por la editorial Vitruvio en 2013. El año siguiente, en 2014, se publicó su libro Mal Hablada en una colección que coordina Macarena Nieves Cáceres en Las Palmas, en la colección Aulaga Literaria, dentro de un proyecto que se titula A Voz Tomada. E igualmente en el año 2014 publicó su poemario La Cabeza de Mi Madre en la colección que la Fundación Mafre Guanarteme publica todos los años con motivo del Día de las Letras Canarias. Durante dos años, entre 2015 y 2016, Nira fue autora del Rincón Licántropa, que era una columna semanal que publicaba en el periódico La Provincia, en Las Palmas. En el año 2017, fue responsable del proyecto Bocanada, Suspiro I, recital feminista de poesía, que en 2019 tuvo una segunda edición. Aparece su obra recogida en varias antologías, como El Pescador de Letras o también En Espejo a Través. Y ha participado en diferentes actividades literarias y artísticas. Una de las últimas fue la importante actividad que se realiza en el CAM, titulada Leer la colección, en la cual leyó su texto Soliloquio de la loca. Muchas gracias, Nira, por acompañarnos. Y bueno, vamos a empezar la conversación. Solemos hacerlo remontándonos un poquito a los orígenes vitales. Si no me equivoco, tu infancia está muy vinculada a Rukas. ¿Qué podrías comentarnos sobre tus recuerdos de niña, tu relación con tus padres, con la ciudad? ¿Qué había en aquella infancia que, digamos, te hizo llegar a ser escritora? Bueno, no sé, en la infancia había pues todo el mundo, todo el mundo por delante. Y bueno, yo tuve una infancia en una casa muy llena de gente, entre las plataneras, y una infancia que yo recuerdo muy libre. Y entonces, como vivíamos muchas personas en esa casa, había muchos libros, porque no eran solamente los libros de mis padres, eran los libros de muchas personas, como los discos de muchas personas. Y entonces había una biblioteca y era un refugio maravilloso, porque además a veces estaba cerrada y no podíamos entrar los niños y las niñas. Y entonces bastaba con eso para que fuese como un espacio prohibido, mágico. Y desde entonces pues siempre las bibliotecas, los libros eran espacios que me llamaban mucho la atención y refugios también, eran como escondites. De hecho, yo a veces dejaba una ventana abierta, había visto MacGyver y vi que ponía un chicle una vez, un chicle en una puerta que no se cerraba y dije, maravilla, la biblioteca es mía. Entonces, gracias a MacGyver, igual se puede decirlo, pues entré en la biblioteca y ahí me quedé, y me quedaba a veces dormida allí y tal. Y luego pues la libertad de la propia infancia, de comprender el mundo y de imaginarlo y bueno, pues siempre, no sé, supongo que también iba en el carácter, puede ser, ¿no? Era un poco mentirosa. O sea que tu relación con los libros, de alguna manera, tuvo algo que ver con lo prohibido, con lo misterioso, y en concreto, si no, me contabas esta mañana que tus padres son personas muy activas, culturalmente implicadas, ¿no? Sí. ¿Tuvieron, digamos, importancia en tu formación? Sí, sí, no, desde luego. Hice este comentario y justo estaba diciendo, bueno, hay una parte de responsabilidad maravillosa que tienen mis padres, mi madre siempre rebuscaba cuentos maravillosos que todavía conservo. Me acuerdo de una colección que se llamaba A favor de las niñas, cuando no había referentes y cuando los cuentos que teníamos eran, pues, yo qué sé, Blancanieves, tacatá, toda esta cosa, ¿no? Y entonces, ella se ocupó muchísimo, es una cosa que, con la que yo crecí, de una manera natural, ¿no? O sea, quiero decirte, no le daba como importancia, pero con el tiempo me di cuenta de la labor que tuvo de pico y pala buscando esos cuentitos que no eran normales en ese momento. Ya. Y entonces tiene mucha culpa. Y podrías comentar también, o sea, podrías de alguna manera determinar que no solamente, digamos, esas primeras lecturas, ofrecidas por tus padres, por tu madre en concreto, sino también quizá en el propio colegio accediste a alguna obra o algún libro que te haya marcado o algún profesor, profesora que haya determinado de alguna manera tu relación con los libros. No tanto con los libros, que como que ya los tenía en casa y eran como espacios, era un espacio que ya estaba como copado y era como libre para mí, o sea, no había una dirección. No me decían léete este libro, o sea, creo que eso también fue importante, porque yo accedí a los libros con libertad, no era como algo obligado, ¿no? Y fue más bien, creo, que como una, la sensación que cuando escribías como que te tomaban en serio, ¿no? Como que había algo que decían, ay, la niña, ¿no? Como, mira esto que hizo, Y a lo mejor que ganabas premios, recuerdo que una vez gané unos jabones de la toja, bueno, cosas así, como que de repente como dices, pues igual esto, esto puede estar bien. Y de alguna manera tu comienzo como escritora, tus primeros pinitos literarios, esos primeros poemas o textos, ¿se remontan a esa época? Sí, cuando, desde chica, me acuerdo que hacía canciones a la luna y cosas así que por supuesto ardieron, pero sí, era como todo, era como, o sea, yo pienso en aquella época y todo era muy arrebatado, ¿no? O sea, mi escritura y también como los primeros amores, esto, entre la infancia y la adolescencia, ¿no? Y claro, eran esos lugares donde tú podías hacer como toda, yo creo, fíjate que gracias a escribir a mí me daba igual el novio al final, o sea, que lo que yo quería era vivirlo de esa manera, ¿no? Como yo lo relataba y era como una manera de crear mi mundo, es que, o sea, no lo desvinculaba de, o sea, yo no decía estoy escribiendo, ¿no? Eran estos espacios desde donde yo organizaba el mundo y decidía cómo quería vivirlo y de qué manera, ¿no? Y eso era a través de la escritura, pero no un diario ni nada de esto, eran como mis cosas. Sí. Y una vez que terminaste la etapa de la educación secundaria, decidiste, me contabas que habías pasado un año aquí en Tenerife estudiando Derecho, pero que al final... Matriculadilla. Matriculada, vale. Pero al final acabaste estudiando Historia del Arte. Historia del Arte, sí. No, nunca he sabido bien porque siempre he sido como muy ecléctica, no me cuesta mucho elegir algo y que eso sea como definitivo. Era una especie de FOMO también, ¿no? Ahora sí dice FOMO, ¿no? Pero entonces no lo tenía claro y el arte, o sea, de hecho, mi aproximación a la literatura, digamos ya desde un proceso más analítico, más intelectual, si se quiere, es a través de lo estético, ¿no? Del mundo de la imaginación, entendiendo la raíz de imagen ahí, ¿no? Y esos estudios de Historia del Arte los realizaste en Madrid, ¿no? Sí. Estuviste, por tanto, cinco años en Madrid, ¿viste? Un poquito más. Un poquito más. ¿Qué podrías comentarnos de aquella etapa en Madrid? Bueno, aquella etapa para mí fue... Es que me estás haciendo preguntillas. Bueno, para mí esa etapa fue la etapa de salir al mundo de repente de... Lo primero que se parecía a ser una mujer y fue mucha vida, fue de repente mucha vida, distinta, diferente a la infancia, pero mucha vida. Y también hablábamos hoy que a mí me interesa mucho más la vida que el arte, que la literatura y que cualquier otra cosa, ¿no? y que es desde ahí y desde ese nutrirme desde donde establezco las bases de... Aunque me volví más analítica luego, pero... pero yo todavía tengo esos esos ecos, esas... Es como una segunda infancia, ¿no? Sí. Claro, porque ya una tiene 44, entonces ya dices, oye, que habrá que ir asumiendo cositas. ¿No? Pero... Y de alguna manera la literatura, fíjate, cuando era niña, era una manera de crear mundos, ¿no? Una... Como una especie también de posesión, ¿no? Era una posesión de mí misma, de alguna manera, pero era como algo arrebatado, como decía, ¿no? Y luego, en la medida en la que te vuelves más analítica, salvando, o sea, temas específicos, ¿no? Que comentaremos después, sí es verdad que se vuelve como una vuelta a la infancia, ¿no? O sea, un retomar aquello, un... Porque te das cuenta que como que ahí había algo esencial, que ahí había algo fundamental, y entonces es un... una especie de viaje hacia ese lugar, ¿no? O sea, cuando eras chica querías irte de allí y luego es como o como vuelvo, ¿no? ¿Cómo creo un camino hacia allí? Y la poesía y la literatura en general vendrían a ser vías de acceso a la infancia, ¿no? Claro, porque en la infancia y volviendo a lo de antes, porque no voy a dejarlo de que MacGyver me metió en la escritura, en la infancia yo tengo mucha... mucho recuerdo, pues por ejemplo, de cuando descubro la A y la leo y la descodifico, ¿no? Y la interpreto y es un sonido. O sea, me acuerdo que lo primero que leí fue Tomate, ¿no? Y de repente en la lectura del Tomate a mí la palabra me supo a Tomate, ¿no? Y entonces me pareció magia, era como un conjuro de repente la palabra, ¿no? Y sentí que había como un poder ahí, un poder absurdo, un poder que se te escapa o un poder que tiene que ver de alguna manera con el vacío pero que tiene esa chispita de posibilidad aunque sea un ratín, ¿no? O sea, ese sabor estaba. No me comí un tomate, obviamente, pero algo ocurrió y recuerdo y recuerdo palabras nuevas, cómo te llegaban esas palabras nuevas y abrían el mundo. O sea, en el momento en el que incorporabas otra palabra de algo que no mesa o pared o cosas que estaban muy en el mundo pero sí de repente alguien te decía una palabra de algo abstracto que desconocías o cuando nos dicen infinito y te hace así una cosa aquí en la barriga, ¿no? O sea, son somáticas a veces, ¿no? las palabras y claro, o sea, con esos mimbres, ¿cómo vas a pasar de largo? Sí, o sea, que ya digamos en la propia infancia estableciste ese contacto misterioso, ¿no? que se da entre la palabra y el mundo, ¿no? De alguna manera. cada palabra que yo aprendía me hacía el mundo un poquito más ancho. Claro. O sea, como un viaje como imagínate ya un libro o incluso un artículo de cualquier cosa porque yo digo que a mí claro, Quevedo por supuesto maravilla pero también la pronto etcétera quiero decirte mi nutrición de palabras no era como se dice excluyente ni distinguía yo entre lo que era alta cultura y baja cultura a mí me parecía que todo era materia ¿no? Sí. Y me encantaba. Sí. Y en este sentido después de estudiar historia del arte continuaste tu formación e hiciste un curso superior de realización de audiovisuales y espectáculos ¿no? ¿Cómo digamos se relaciona una cosa y la otra? En realidad eso está en medio porque yo me volví un ratito y mi madre me dijo todo bien pero aquí o trabajas o te pones a estudiar y entonces hice el 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 ciclo este de realización de audiovisuales porque lo que había era lo que lo que más me gustaba y me gusta también mucho la imagen y como venía también de historia del arte ¿sabes? Yo había hecho la diplomatura luego cambió el bueno que antes era diplomatura y licenciatura y tal ¿no? Entonces claro estuve aquí y terminé eso luego dejé lo de historia del arte o sea ahí como aparcadillo fui mamá y las que sean mamás y las que no las que tengan a personas y los que tengan a personas a su cargo pues si antes dije que lo más importante era la vida pues imagínate ¿no? o sea ahí ocurre otra cosa ahí ocurre otra cosa y entonces pues estuve ahí muy volcada en la crianza de mi hijo y cuando ya él estaba un poquito ¿no? que ya no me necesitaba tanto de mi cuerpo de una manera tan física pues estaba historia del arte en la UNED creo decirte y entonces dije bueno pues vale ¿no? voy a terminarla y fue ahí o sea como que hubo y claro mi relación entonces con el estudiar o con el acercamiento porque antes era algo que tú tienes que hacer porque tú no puedes estar en el mundo viviendo y haciendo todo el rato lo que te dé la gana ¿no? pero hay que intentarlo también y bueno pues ahí descubro vuelvo otra vez al oasis de las palabras del estudio del trabajo intelectual que a mí pues claro vuelvo de nuevo a la biblioteca esa y estoy es como un viaje astral ¿no? quiero decirte estás en nada te perturba y aparte como el estudio es muy legítimo ¿no? pues tienes ese ratito de tranquilidad ¿no? de y digamos como que me reconcilié de vuelta con y tuve además la suerte porque ya habían pasado varios años y entonces se habían incorporado propuestas didácticas nuevas aparecen todas las teorías de los relatos poscoloniales o decoloniales los feminismos y entro en la reflexión de la teoría del arte desde estas estéticas y bueno y descubro hay un campo que para mí era muy interesante también por todo el proceso de haber sido mamá etcétera y entonces establezco una historia con la identidad ¿no? es decir el cuerpo la edad la maternidad el cuerpo mujer la identidad mujer y y de repente fue como hacer una interrogación identitaria muy fuerte y te estoy hablando del 2014 todavía los feminismos no habían explotado así ¿no? o sea no estaban tan en en la agenda y para mí fue fue importantísimo ¿no? porque yo decía ¿quién soy ahora? ¿no? después de haber parido después de tal o sea me sentía como un poquito una cáscara ¿no? o sea ya el fruto salió como si el pistacho salió ese entonces yo era ¿qué era? y me di cuenta también de cómo de alguna manera aunque en esta infancia que te contaba yo fui muy muy libre de repente como que yo me creí las cosas todos los cuentos otros y la cosa iba por ahí como si estuvieras en una especie de inercia tucutú ¿no? de hay que tener un novio hay que tener tal hay que no sé cuánto hay que hacer las cosas bien hay que tal pero que es hacer las cosas bien que es ser mujer que es ser nira o sea nira no es un una abstracción ni un ser de luz ni nada nira es un cuerpo inscrito en un lugar y en un momento determinado o sea y qué cosas atraviesan a este cuerpo que finalmente es nira y desde dónde va a hablar nira en ese sentido claro y en relación con esto tu primer libro que se titula Hacerse la Muerta ¿no? Hacerse la Muerta que sale de hecho en el año 2013 ¿no? en una entrevista comentabas comentaste lo siguiente ¿no? a ver qué con Hacerse la Muerta entonces comentabas varias cosas que me interesaron mucho ¿no? y las quería traer un poquito para para hacer un poco fluir la conversación ¿no? decías esto siempre escrito de forma íntima y personal no seria sin la intención de publicar hace dos años que decidí tomarme esta pasión en serio y escribir de forma sistemática puse en marcha un blog en el que daba a conocer mis creaciones y reflexiones ¿no? esto era antes de la publicación del libro ¿no? yo claro curiosé en el blog ¿no? muchachos eso es ¿cómo se llama? arqueología profunda arqueología digital ¿no? curiosé en el blog y fui a la primera entrada ¿no? la primera entrada tiene que ver con una bruja ¿no? en la que colocas una imagen de una bruja escribes un texto sobre una bruja ¿no? y me di cuenta de que en el blog habías ido publicando tanto textos en prosa como textos en verso ¿no? y en esa misma entrevista decías que tu primer libro surgió de alguna manera del interés que el editor de Vitruvio Pablo Méndez creo que se llama mostró por los textos que había en ese blog ¿no? entonces ¿de qué de qué modo digamos todo esto que comentabas tan interesante sobre tu concepción de la escritura ¿no? desde el propio cuerpo desde la propia identidad femenina ¿se vuelca luego en estos textos y en este primer libro? Bueno de entrada Hacerse la muerta viene atravesada por varias cosas porque como dices todos estos libros son como que me han pedido ¿no? como oye Nida ¿quieres publicar? etc. yo me me he tenido que que poner ahí a buscar y en el caso de Hacerse la muerta fue como una selección de cosas que había escrito pues algunas tenían muchísimos años y otras las escribo expresamente para eso ¿no? entonces claro la temática y los y los lugares son muy variados ¿no? pero si es verdad que los que ya escribo para para Hacerse la muerta de hecho el el título de Hacerse la muerta es un poco ese juego que hay de lo poético ¿no? y de un poco lo que ¿no? o sea ese bueno en fin no me voy a meter ahí Hacerse la muerta también sale de un de un de uno de los poemas de que va sobre la mujer de Lot un pasaje bíblico también sobre Sodoma Gomorra etcétera que también tiene que ver con esta cosa de el cuerpo aquí empezaba yo como en este en este balbuceo de de estas cuestiones ¿no? como volver a darle voz a estos personajes míticos tanto de los clásicos como personajes míticos contemporáneos yo que sé pues tipo Angelina Jolie o la mujer del loto ponte en en estos espacios porque al final la mitología es este espacio que se recrea constantemente ¿no? y y entonces me interesaban estas heroínas no heroínas y me interesaba también lo lo monstruoso ¿no? o sea lo que no o sea porque está como siempre la figura del héroe ¿no? en la en la cultura clásica y el y el héroe siempre está luchando contra la otredad pero al final el héroe encarna toda la conciencia y la normatividad cívica del lugar desde donde es concebida esa figura mitológica del héroe ¿no? y entonces yo decía ¿y por qué Calypso es una hija de puta con perdón? ¿por qué? o sea encima ¿no? sí entonces a mí me revelaba toda aquella cuestión ¿no? y y Penélope es la buena ¿qué encarna Penélope? o sea ¿qué encarna cómo se van construyendo estas mujeres monstruosas estos márgenes contra los que o sea siempre el héroe se cargaba todo lo que me gustaba sí ¿no? y entonces como y si se le pudiera dar voz a eso y si y si hubiese otra lectura de estos espacios pues eso era lo que me interesaba o sea si hubiese otra lectura de mi propio cuerpo y ahí empezaron como esos como te diría intentos ¿no? balbuceo balbuceo exacto esa era la palabra que acaban digamos formando parte de ese libro ¿no? sí aquí empiezan a ver luego ya en mal hablada cojo y es como esas voces pero como más enfadadas y ¿no? y en el ejercicio de de como se llamaba como era el la temática que era la la voz ¿no? a voz tomada ¿no? era pues también reivindicar esto que no es que no es ortodoxo ¿no? no sé que como sin permiso de la academia ¿no? porque al final bueno la gente que escribe es muy habitual ¿no? en conversaciones y en mí misma es como que siempre hay como un pudor una cosa de ay mira esto yo qué sé esto es ¿no? ¿estará bien esto? o no nunca está bien nunca todo es o sea yo vivo en un arrepentirme constante o sea yo esto no lo voy a no lo voy a ver ¿no? quiero decir porque porque vuelves a releer todo y todo lo que marías etcétera y yo recuerdo de chica tuve la oportunidad de de estar ratos con bastantes ratos con Pedro Lescano y me acuerdo que yo decía pues a lo mejor mi padre y yo me decía mira la chiquilla escribe mira y me ponía siempre como en estos compromisos y tal y entonces yo tenía algunos poemas en los que decía palabrotas ¿no? y él me decía y yo llevaba a lo mejor me decía a ver léeme algo ¿no? la próxima vez que nos veamos lo pones bien bien tal porque yo era bastante desastre con el tema de folio tal lo pones bien y vienes y me lees algo ¿no? entonces yo claro yo decía que le voy a las de las palabrotas no se las voy a leer bueno y entonces recuerdo una vez que me dijo vale esto es lo que me trajiste para leer ahora léeme lo que no me quieres leer ¿no? y entonces le leí las de las palabrotas y dices esas están mejor no como no le hagas caso a la gente ¿no? o sea esas son de verdad esto no esto es la mariposa la cosita ¿no? pero y y entonces es por eso lo de reivindicar ese lugar de la malhablada ¿no? o la porque también es esto de los márgenes esto de y porque me parece como decía antes que que la cultura tiene que estar en todas partes y y que y que nadie puede dar permiso a la cultura no sé cómo decir a mí lo del tema de la academia etcétera porque al final es un conjunto de señores que han llegado ahí porque señoras hay hay una dos ahora ¿no? bueno pero históricamente esto ha sido así y entonces es como bueno pues estoy un poco harta de que de que todos estos grandes relatos pasen pues por gente que vive realidades y contextos y cuestiones que no tienen nada que ver conmigo y con mucha de la población ¿no? yo creo que podría ser un buen momento para que nos leyeras a lo mejor ¿no coño? algún poema de de hacerse la muerta o de malhablada si quieres vale vamos a ver pues como como hice ¿vamos bien? si porque tú sabes yo me entro yo como hablé de la mujer de Lot mira además lo tengo vamos con la mujer de Lot y luego si quieres leo uno de de malhablada vale la mujer de Lot me escuchan porque a veces leo bajito la mujer de Lot no tiene nombre desobedientemente salada manda la mierda a Dios y a su descendencia ¿a quién dejas atrás sirena sodomita a quien te abría las piernas cuando aún eran tuyas kilos de sal para descongelarte y ni media vocal que te pertenezca mientras nadie te mira en medio de dos ciudades ardiendo tú buscas sus ojos te haces la muerta no te pidieron las huellas dactilares pero cuando todos huyan dejando tras de sí la vergüenza de las estatuas tú te quitarás la piel sin nombre tuyo mujer de otro como quien pela una fruta te nacerán las manos y andarás sola bautizándote en los cuerpos que te dé la gana esta era la mujer de lot y de malabrada siempre me piden que lea coño voy a leer cuando lo encuentre vale disculpenme coño voy a decir coño unas cuantas veces coño con sus dos oes con sueño no no le voy a poner nombre de flor ni a depilar la palabra y convertirla en cono voy a dejarla sangrar sin una exclamación sin disfrazarla coño tienen las putas las vírgenes las santas las cocineras las médicos algunos hombres las monjas y las bailarinas coño tienen las perras las alpinistas aviadoras las zorras mi madre y la tuya voy a decir coño así como suena coño como se dice cuchara repetir muchas veces cuchara como se dice amor esto repetirlo más bueno continuamos un poquito que tenemos todavía un ratito sí sí porque quería avanzar al que a día de hoy es tu último poemario publicado que se titula La cabeza de mi madre La cabeza de mi madre sí me comentabas que que lo escribiste en un espacio muy breve de tiempo vinculado a a una operación que tu madre padeció y en este caso digamos que te centra no tanto en ti misma sino en el cuerpo en este caso de tu madre en el cuerpo y en la cabeza en la cabeza concretamente ¿qué podrías comentarnos sobre este libro? de hecho por parte de mi abuelo la familia de mi madre llamaban allí los siete cabezas aquí tengo gente que entonces el tema de la cabeza y aparte tenemos una cabeza grande y les llamaban cabezones y dicen cuidado que siete cabezas piensan más que una y bueno entonces el tema de la cabeza de mi madre el hecho de ser cabezones y bueno y todo lo que habita en la cabeza por supuesto y además es la cabeza de mi madre y lo que suponía y para mí la cabeza de mi madre es una cabeza de libertad también una cabeza donde no caben cosas chungas es una cabeza muy bien puesta entonces en ese sentido para mí en ese proceso de mi madre que fue como la primera aproximación que yo tengo ahí puede estar o me piden que haga un poemario para lo de Maffre y entonces yo no puedo vengo de eso pero claro mi madre ya bien y todo eso vengo de ese momento y no puedo escribirte otra cosa intento como ponerme así como fina no vamos a hablar de cosas así más más no más importantes y tal digo yo pero es que para mí no hay nada más importante ahora mismo y entonces con su permiso que te conté también digo mami esto es lo que me ha salido es que no me sale otra cosa y entonces necesito que me des permiso porque al final el proceso también es tuyo y entonces ella me dijo mi niña si yo me tengo que volver a meter en un quirófano para que tú escribas otro libro solo tenía que decirme tranqui tranqui procuraremos hablar de otras cosas y nada entonces quiero decirte que que claro me dio su permiso y entonces pues ahí fue también es que no me quedan de la cabeza de mi madre no encontré y entonces cogí este de la antología del pescador de letras que aparecen algunas por aquí y creo que estoy en el 88 perdón ok entonces son poemas muy pequeñitos es un libro muy rápido y aquí hay una selección de tres de ellos vale es curioso madre como el cuerpo se empeña con el tiempo en desdibujarte en pasar por la memoria y llevarse algún objeto que no le pertenece en dejar por tu cabeza olvidadas las llaves y que hago yo prometiendo vida y muerte dándole a la virgen desesperada la salud de tus rodillas la mitad de mi reino te digo algo madre y la palabra se queda en tu frente se disfraza y te vuelve loca procuro espantarte las frases como moscas todavía me da coche sí bueno yo creo que para ir terminando para que no es de tiempo de abrir también la conversación al público yo quería hacerte por último dos preguntas una bueno en realidad ya me la has contestado porque había notado la relación que con tu familia tuvo Pedro Lescano y quería un poco preguntarte por bueno por ese hecho ¿en serio? sí un poco qué recuerdos tienes de él ¿en qué medida? ¿de Pedro Lescano? sí ¿en qué medida marcó? bueno es que la verdad que mi infancia estuvo muy repleta de muchos de muchos hombres y mujeres que luego tuvieron algún algún alguna importancia en distintos ámbitos pero yo eso lo vivía era buena gente y para mí era entrañable porque me tomaba en serio y es que yo no te sé hablar de Pedro Lescano como sino desde mi visión y a mí lo que me gustaba de Pedro y como otras o como otras personas que estaban en ese contexto eran como que de repente me tomaban en serio me escuchaban ¿no? y eso para mí era como ¿en serio? o sea que ¿podemos hablar de esto todo el rato? ¿de verdad? y entonces era pues tenía como esos esos lugares con él y bueno le encantaban pues ir a coger setas alguna vez iban con con eso bueno pues paseos historias mis padres en ese momento estaban pues también en las primeras militancias después de ¿no? con desde las izquierdas y bueno imagino que todas las personas que estaban intentando construir espacios desde otros lugares y desde otras posibilidades pues se encontraron y habían ahí pues sinergias entre entre ellos y entre ellas ¿no? sobre todo al final entre ellos más bien o sea que que ellas estaban ahí y eran fundamentales yo las veía y me parecían fundamentales pero luego los que tenían un un lugar visible y los que estaban en lo público fueron casi todos hombres eso también que lo vives con una naturalidad luego retomas y dices pues si las mujeres que yo conocí eran eran tremendas eran o sea estaban sosteniéndolo todo pero claro con todo el cariño a todos esos hombres visibles que que estuvieron en mi vida que son maravillosos también pero es curioso ¿no? digo ninguna de ellas ¿no? esto me recuerda ahora hoy mismo esta misma tarde estaba eh encontré un una imagen que es un árbol genealógico literario que le pidieron a a José Saramago ¿no? entonces bueno él va digamos en forma de árbol colocando sus referentes literarios ¿no? desde Camões ¿no? el padre Antonio Vieira poeta Raúl Brandao en fin menciona por allí a Pessoa y entonces yo yo me puse a mirar y digo pero si son solamente hombres no hay ni una sola mujer no menciona ni a una sola mujer ¿no? y estamos hablando de José Saramago ¿no? un referente en la izquierda ¿no? en este sentido es lo que comentabas antes ¿no? el el feminismo que es algo que desde luego tiene más de un siglo pero da la impresión de que se ha incorporado ¿no? a cierta agenda política muy recientemente ¿no? y esto conecta con la con la penúltima pregunta que te quería hacer ¿no? en tu caso está muy clara la relación entre feminismo y literatura has tratado las figuras de la bruja de la loca de la mal hablada ¿no? estamos además ahora mismo en un momento a cuatro o cinco días de unas elecciones determinantes ¿no? en las que puede darse una especie de de involución ¿no? hacia hacia épocas de 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 infausta memoria ¿no? y en donde puede peligrar ¿no? una serie de conquistas importantísimas que el feminismo ha llevado adelante ¿no? ¿en qué medida crees que la literatura puede contribuir a esta a esta batalla cultural a esta situación en la que nos encontramos ahora mismo ¿no? a mí por ejemplo la palabra batalla no me gusta porque también es seguir legitimando esos espacios ¿no? o sea porque al final es lo de venceréis pero no convenceréis todo esto entonces hay que cambiar incluso los procesos del lenguaje porque ¿qué batalla es cultural? ninguna ¿no? o sea entonces pues creo que que eso que entender que que con las palabras el mundo se amplía desde las libertades que la palabra es absolutamente necesaria para para que podamos llegar al otro con todo con toda la con toda la pobreza de la palabra para para una comunicación total porque somos bueno somos cuerpos ¿no? y no somos inocentes nuestros cuerpos no están están atravesados por verdades y por subjetividades etcétera pero pero la palabra es ese conjuro que decíamos desde el que podemos tender espacios de encuentro ¿no? y espacios de resistencia también pero desde desde la resistencia del cuidado desde las no desde las resistencias aparte es que yo a medida que crezco tengo las cosas menos claras quiero decirte por eso también me gustaría volver a la infancia porque ahí era todo yo lo tenía todo súper claro ¿no? o sea sabía cómo eran las cosas lo bueno lo malo lo de arriba lo de abajo y ahora supongo que hay veces que incluso a mí hay cosas que se me escapan imagino que a a mis palabras y y cómo las combino y cómo intento que que digan algo también se les escapará por lo menos permitirnos la duda permitirnos 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 el momento de la escucha del otro de la otra del otro aunque les fastidie o sea hay realidades que son esas y entender que el lenguaje es un espacio de posibilidad porque si yo nombro aleotre por ejemplo y todo el mundo a tirarse los pelos y decís ¿por qué no? porque ya estamos hablando así pero claro digo pero y si el si el lenguaje no no se vuelve una herramienta permeable flexible como se dice como el cerebro que dicen que es plástico si volvemos estas cosas estancas sagradas nuestras tipo gollum con el anillo como esto que no se toque eso está muerto y entonces bueno pues desde ahí pero dicen bueno pero es que eso no es importante tú dices bueno ¿qué es importante? cuando Foucault habla de los dispositivos de poder el poder nunca te va a decir tú no puedes hablar tú no puedes tener un discurso propio y tal porque es como lo de la biblioteca y el truco de MacGyver no se dice así nunca son pequeños dispositivos aparentemente inocuos las niñas de rosa los niños de azul etcétera que nos van normativizando nos van configurando y una de ellas y uno de esos espacios es el lenguaje claro entonces yo habitaría con con orgullo el lenguaje habitaría con orgullo los espacios de encuentro y y procuraría hacer o sea ya el ejercicio de ser uno mismo o una misma o une mismo es 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 amoroso purpurina no revolucionario bélico bueno y para terminar porque quería que nos contaras un poquito en qué te encuentras ahora mismo en qué estás trabajando si has tenido a lo mejor la tentación de de abordar otro género la novela la narrativa a rato me voy con cuentos también tengo como cuentos infantiles pero están en la oralidad a veces es cuando dices si los aterrizo ya son solamente una cosa no pero bueno y estoy con en con te dije que llevo como cinco años escribiendo un poemario que no me gusta nada cada vez y entonces no lo termino y como nadie me dice oye Nira venga que tal digo bueno pues no hay prisa eh que está que estoy en en esa interrogación de el el cuerpo el cuerpo vivo el cuerpo imperfecto el cuerpo orgánico en en conflicto con la idea ¿no? con lo ideal también volvemos a a a la figura del mito lo clásico ¿no? y lo que es una persona ¿no? o sea esa cosa de ¿por qué mi cuerpo no es de mármol ¿no? ¿por qué mi cuerpo no es infinito? no es no es perfecto y entonces también los grandes relatos el relato del canon se normalmente se representa en en la piedra en el mármol en en algo que no tiene nada que ver con la vida ¿no? y entonces es como al final como yo creo que el relato verdadero está en en el cuerpo vivo en lo imperfecto en en lo mutable y en y en lo que se muere también en lo que se muere en lo que se muere Gracias por ver el video